Hace mucho tiempo, publicé un libro que se llama Anoche soñé que tenía pechos. Y es que uno sueña con lo que no tiene. Y así fue. Hace más de 10 años, a mí me diagnosticaron dos cánceres de mama distintos. Uno diferente en cada mama, de manera que cada una de ellas tenía lo suyo. Tuve que pasar por lo que se pasa en estos casos, es decir, una operación arrasadora que se llevó completamente en mis dos mamas. Y se llevó de paso los ganglios de ambos brazos. Hace 10 años estupendos. Y el año pasado, en esos pechos que ya no existían, apareció un nuevo tumor. Diferente a los dos anteriores. Nuevo, distinto. De nuevo, he tenido que pasar por quimioterapia, operación, radioterapia. Bueno, toda esta experiencia la he sobrevivido con cierta dignidad, gracias a que tengo una familia y unos amigos estupendos que me tienen muchísimo cariño y que me sujetan. Lo cierto es que en este tiempo he recibido un abanico enorme de gestos, de mensajes, de palabras, de detalles. Y me he convertido en una especie de experta en las cosas que sirven y en las que no. Yo entiendo que cada caso es cada caso. Y a cada quien le gustan más unas cosas que otras. Pero yo les voy a contar mi experiencia. Por ejemplo, con la primera operación sabíamos que iba a ser tan arrasadora que durante una semana mis brazos iban a estar incapacitados para que yo pudiera hacer las cosas más elementales de la vida. Pintarme la boca de rojo, peinarme y comer. Bueno, mis amigas hicieron un calendario en el que se repartieron esa semana de dos en dos horas para asegurarse de que mi boca siempre estuviera roja y de que yo pudiera comer. Eso no hay vida suficiente para agradecerlo. Nunca podré agradecer suficiente ese gesto de generosidad. Eso me sirvió. Dos días después de la operación, otra amiga se apareció muy cariñosa con flores y ella no estaba en el calendario y vino. Y se me acercó a la cama, así en plan cómplice, y me dice Mariela, alégrate. Piensa que te puedes hacer una cirugía plástica y ponerte al fin unas tetas grandes. Bueno, pues la verdad es que yo no tenía nada en contra de mis pechos pequeños, ¿no? Pero dio la casualidad que dos horas antes yo me había atrevido finalmente a asomarme a ver por primera vez mi cuerpo mutilado. No me pude alegrar. Eso no me sirvió. Acompañar a un enfermo de cáncer es muy difícil porque yo sé que ustedes están tan asustados como nosotros, están tan preocupados como nosotros y nos quieren ver bien y nos quieren ayudar y nos quieren apoyar y nos quieren acompañar y no es fácil encontrar el punto medio entre el calendario y el alégrate porque te van a operar los pechos, ¿verdad? Hay una gama enorme de posibilidades que no es fácil atinar, que es lo que a cada quien le va a servir. Entonces yo, como me he hecho una experta en esto con tanto cáncer y tanto tratamiento, yo les voy a contar lo que a mí me ha servido. Por ejemplo, no me digas que tengo que mantener una actitud positiva porque de esa actitud positiva depende de mi curación, te lo ruego, por favor. Porque mira, yo estoy asustada, estoy aterrada, a veces tengo rabia, a veces me siento fatal, paso por una montaña rusa de sentimientos impresionantes, a veces tengo una actitud positiva y digo de esto voy a salir y seguro que me cura, pero eso es a veces. Pero si me hace sentir que de mí depende mi curación, que sobre mis hombros descansa también la responsabilidad de curarme, la culpa de cuando no me siento así es muy grave. En vez de eso, acompáñame, dame la mano, si estoy triste abrázame, si tengo miedo escúchame, si estoy contenta alégrate conmigo y acompáñame en mi montaña rusa de sentimientos. No me trates de sacar y de insuflarme una alegría que ni tú ni yo sentimos en este momento, que querríamos sentir pero que no sentimos realmente en este momento, excepto los momentos en los que verdaderamente aparece y aparece porque la vida es muy fuerte y arrasadora, ¿verdad? No me llames valiente. Si tú supieras lo cobarde que yo soy, no me llames valiente porque mira, yo a esta guerra no me presenté de voluntaria, te lo puedo asegurar. A mí me reclutaron sin pedirme permiso, sin preguntarme por la espalda. Si por mí hubiera sido, yo me descondo bajo una mesa, me tapo la cara, me quedo ahí calladita la boca, que a mí no me descubra nadie y que la medalla de valiente se la den a otra. Yo valiente te aseguro que no soy, soy muy cobarde. En vez de llamarme valiente, mándame flores. Mándame flores de las de verdad, de las que huelen, de las que van a iluminar mi casa o de las que iluminan el teléfono con sus colores. Eso también me sirve, mándame flores. No me llames guerrera. Mira, te cuento. La homoglobina no me llega a nueve. Las náuseas no me dejan respirar. Estoy hecha un trapito pegada al sofá. ¿Tú crees que me parezco en algo a Quiles o a Héctor? En nada me parezco. En nada estoy hecha una piltrafa humana. Piensa que la guerra, la verdadera guerra, se entabla entre el tumor y el tratamiento que los médicos ponen. Y yo, mi cuerpo y yo, solo somos el campo de batalla. Y un campo de batalla que queda por un tiempo bastante estropeadito. Entonces yo guerrera no soy, ahí estoy. Entregada a que hagan lo mejor posible con lo que está pasando. Y confiada en que todo va a salir lo mejor posible también. Porque, mira, yo sé que va a ser imposible que no me hagas recomendaciones. No te puedo pedir que no me hagas recomendaciones porque se te van a escapar. Porque tú me quieres ver bien. Entonces tú me vas a recomendar una dieta, unos ejercicios, unas rutinas, una cantidad de cosas que a ti te parece que me van a salvar la vida porque tú quieres salvarme la vida. Piensa que como tú hay un montón de gente dándome recomendaciones. Así que cuando yo me levanto en la mañana, apenas abro el ojo, tengo que decidir si voy a tomarme un vaso de agua tibia, un machacado de ajo, una cucharada de carbonato, un chorrito de limón, una infusión de jengibre, un agua de coco o dos cucharadas de aceite virgen extra prensado en frío. O sea, eso solamente para empezar a hablar y eso tiene que ser en ayunas. De manera que para que sea en ayunas, ayunas, tengo que elegir. Entonces tú dame tus recomendaciones, pero por favor no me persigas. A ver si las hice, si no las hice, si te seguí, si no te seguí, si te hice caso o no. Pero a cambio de eso, mándame una canción, una canción que a ti te guste, una canción que te recuerde a mí, una canción que te parezca y que me puede ayudar y acompañar. Esa canción me va a dar la mano en tu nombre y la voy a poder escuchar cuando yo quiera y me va a acompañar un montón. O si no, entre una quimio y otra, invítame a dar un paseo al aire libre, que eso me va a hacer muchísimo bien. Invítame a tomar un café y cuéntame tus cosas y cuéntame tus historias de amor y tus penas horribles, porque acuérdate que solo tengo cáncer, sigo siendo tu amiga, sigo siendo yo y nada me va a hacer sentir mejor, más cómoda y más viva que sentirme útil y saber que sigo siendo alguien en quien tú confías y con quien puedes contar. Si pasa un tiempo sin vernos y nos encontramos, no me digas, he pensado muchísimo en ti, pero no te he llamado para no molestarte. No. Si piensas en mí, cuéntamelo. Si piensas en mí, mándame un mensajito, llámame. Mándame una canción, un chiste, un meme, una tontería, cualquier cosa. Pero si tú solo piensas en mí y yo no me entero, a mí no me sirve de nada. Si acaso reza por mí, entonces me dices, mira, he rezado mucho por ti, entonces eso sí, eso te va a servir a ti, eso me va a servir a mí, eso va a estar estupendo. Pero he pensado mucho en ti y no te lo he hecho saber, no me sirve. Piensa que el cariño nunca estorba, el cariño nunca molesta. Yo no te puedo asegurar que te vaya a responder el mensaje en el momento, porque a veces que no estoy para nadie, ni siquiera para mí, porque me siento mal por el tratamiento, porque estoy mal de ánimo ese día. Pero, pero hazme saber qué piensas en mí, que eso me va a acompañar y me va a hacer muchísima ilusión. Ok, cuento con eso. Y si las cosas no van bien, que a veces pasa que las cosas no van bien, no me prohíbas, no me impidas hablar de la muerte, porque todos nos vamos a morir. Y en este momento yo estoy aterrorizada, y tú también. Dame la mano, acompáñame, vamos a abrazarnos, vamos a llorar las dos, porque tenemos miedo. Y al rato nos vamos a estar riendo, como siempre, como siempre nos vamos a reír, mucho más ligeras, mucho más liberadas, mucho más contentas, porque hemos llamado a las cosas por su nombre, y porque tú no me has dejado sola con mi miedo, ni tú te has quedado sola con el tuyo. Y la verdad es lo más liberador que hay. Y si las dos somos capaces de enfrentar juntas esa verdad, todo irá muchísimo mejor para las dos. Y mientras tanto, mientras tanto, dame la vida. Mándame fotos de tus hijos y de tus nietos que me reconcilian con la vida. Vamos a planear ese viaje que tenemos pendiente, vamos a pensar en el futuro. Regálame un curso de dibujo online, aunque sepas que ni en 200 años voy a poder aprender a dibujar. O ayúdame a cumplir un sueño de toda la vida. Y propónme hacer una charlatel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!